El cáncer de pulmón, en el 90% de los casos, es consecuencia del consumo de tabaco. Si a esto, por supuesto, se añade una profesión de riesgo, personas que puedan trabajar en una planta nuclear, por ejemplo, o en contacto con el ambiente, el asbesto, o en zonas de mucha radiación, el radón, que a veces se emana por parte de las piedras, en los edificios, podría haber. Luego esto ya son riesgos añadidos al del tabaco, que incluso llegan a multiplicarse. Si una persona trabaja en productos químicos, cancerígenos, o en el amianto, y además fuma, los riesgos se multiplican. Entonces el tabaco, el 90% de los cánceres de pulmón, tienen como causa directa el tabaco.